Bueno, señores, contentísimos de compartir con ustedes esta mañana. Estamos desde Checking Office, ya lo decíamos en la introducción del programa. Y bueno, es importante hablar de algo de lo que reiteradas oportunidades hemos comentado en el programa, sobre cómo nosotros podemos ser mucho más competitivos. Y depende muchas veces de pequeñas acciones estratégicas que nos pueden permitir tener una ventaja con respecto a la competencia. Hablamos de pequeños, de jóvenes emprendedores o de pequeños empresarios, de personas que a lo mejor quieren establecerse en el mercado. Yo lo decía también al inicio del programa. ¿Qué es importante? Además, ¿cómo nos percibe el cliente? ¿Cuál es la percepción que tiene el cliente de nosotros? ¿Qué es lo que espera el cliente de nosotros? ¿Cuáles son los elementos que le puede permitir a nuestro potencial cliente o cliente existente tener una percepción positiva de nosotros? Tiene que ver mucho con el estatus, ¿verdad? Y eso es casualmente una de las ventajas que ofrece Checking Office. Y vamos a hablar sobre el tema, les decía al inicio del programa o en la presentación, que uno de los requerimientos básicos que solicita cualquier entidad, el Estado, fue un domicilio fiscal y comercial. En Checking Office y todo lo que me estaban explicando, presta esta y otras condiciones, pero que sea Xochitl Toruño, que es gerente de Mercado y Venta, que nos explique qué es Checking Office. A propósito, mañana están cumpliendo un año. Así es. Saludos, Xochitl. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Checking Office. Bueno, como tú comentabas respecto al establecimiento de los diferentes clientes, ¿verdad? Con nosotros, a todo inversionista que viene de fuera del país, necesita una dirección comercial y fiscal. Nosotros tenemos paquetes que incluyen esto para ellos, ¿verdad? Con un estatus diferente, porque estás ubicado en el Centro Pelas. Claro. Tendrías la dirección para tu negocio. Bueno, cuando hablamos de una dirección domiciliar, a ver, dirección domiciliar. Así es. Estás hablando de que ese es un requerimiento básico que piden las autoridades de Nicaragua para que vos puedas establecer su negocio, tu negocio. O sea, en todo ese proceso que vos tenés para iniciar tu negocio, necesariamente tenés que demostrar que físicamente tenés ese espacio. Así es. Bueno, lo que es la DGI, ¿verdad? Te pide este requerimiento. Entonces, nosotros tenemos un paquete virtual, el cual incluye la dirección comercial y fiscal. Que tú tienes lo que es la dirección del Centro Pelas, como cualquier otra, kilómetro 5,5, 4,5, carretera Masaya. Esto se soporta con un contrato que nosotros hacemos para nuestros clientes como mínimo de seis meses. Ahora, ¿las personas pueden ser nacionales o extranjeras sin ningún problema? Así es. Pueden ser nacionales y extranjeras. Todo inversionista que viene del extranjero puede hacer un contrato con nosotros. Una persona que ya tiene una empresa acá en Nicaragua y necesita darse otra imagen, pues con nosotros la tendría. ¿Cuál es el... Explícame un poco sobre el servicio virtual. ¿En qué consiste? Bien. El servicio virtual consiste en que si tú no necesitas o no requieres en realidad un espacio físico por las ocho horas que usualmente se trabaja, ¿verdad? Se elabora del espacio físico. Tú tendrías la opción de determinada cantidad de horas de uso de oficina en el mes. Aparte de eso, pues tienes la ventaja de tener la dirección comercial y fiscal de acá. Tienes la cierta hora de uso espacio físico de oficina. El espacio físico está totalmente amablado con todas las condiciones que requiere una oficina convencional. Ya sea que está incluido todos los servicios básicos, agua, luz, la conexión a internet, las llamadas telefónicas, ya sea teléfonos convencionales, incluso a celulares con un costo adicional, pero está incluido. Todo lo necesario. Yo me voy a... vamos a trasladarnos a un estadio posible. Por ejemplo, yo soy un joven emprendedor, tengo muchísimas posibilidades, hay un mercado potencial que me espera. Necesito una oficina virtual, pero además un lugar donde puedan... Si me llamo un cliente, ustedes pueden prestar ese servicio. Así es. Nuestro paquete virtual incluye cierta cantidad de horas de oficina, pero a la vez nosotros funcionamos para tu empresa, ¿verdad? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, contestando las llamadas y recibiendo la correspondencia. Aunque tú no estés presente acá en la oficina, nosotros estamos en función de tu oficina, de tu negocio. Ahora, ¿existe... prestan también un servicio que imagino que es mucho más completo? A lo mejor personas que necesitan más espacio en oficina, necesitan utilizarla para reuniones. Entonces, ustedes ofrecen una alternativa con muchas más horas de oficina. Así es. Y menos espacio virtual. Sí. Bueno, el espacio virtual es completo. Ah, ok. Siempre estaría completo la recepción de llamadas y recepción de correspondencia. En los espacios de trabajo, pues, tiene disponible una oficina estándar que puede incluirte, pues, en esa oficina caben perfectamente 4 personas para una reunión y tenemos las salas de conferencia. Que pueden caber 8 personas y están equipadas con audiovisual. La vez pasada nosotros tuvimos una charla sobre periodismo y utilizamos el espacio acá de la sala de conferencia, que es una sala muy confortable. ¿Para cuántas personas es esa sala de conferencia? ¿Y si esa, y si la sala de conferencia es un plus a los servicios que vos habías mencionado? Sí. Bueno, esa sala de conferencia en la que ustedes estuvieron caben perfectamente de 30 a 40 personas. Ok. Tenemos también las salas más pequeñas de 8 personas, incluso pueden ser 10. Hay uno de los paquetes que incluye 4 horas de sala de conferencia, es un paquete Gol. Es porque el paquetes Gol tiene 26 horas de uso de una oficina estándar, la parte virtual, ¿verdad? Y también las 8 horas de sala de conferencia. Xochitl, cuando hablamos de las opciones que ustedes le ofrecen al cliente, no necesariamente están limitados a esas opciones. O sea, no necesariamente dicen, o se cumple esto o no hay contrato. Ustedes pueden ser flexibles si un cliente les dice, hombre, yo no voy a necesitar a lo mejor dos veces al mes la sala de conferencia, la pequeña o la grande, voy a utilizar la oficina 10 veces al mes y voy a utilizar la oficina virtual. ¿Ustedes se acomodan a los requerimientos del cliente? Sí. Bueno, tenemos esa opción. Igual todos nuestros paquetes o todos nuestros espacios pueden ser alquilados ya sea por hora o por paquetes, ¿verdad? Que incluyen determinada cantidad de horas de uso en el mes. Incluso pueden ser contratos de 6 meses o simplemente si necesitas un paquete por un mes, lo haces por un mes. Yo estaba hablando en la presentación sobre el confort y el estatus. Ahorita que entré al edificio, por supuesto, es muy distinto a la hora de vos traer a un cliente o de vos ofrecerle tus servicios a un potencial cliente. Decirle, mira, yo estoy ubicado en el tercer piso del edificio Pelas. Desde ahí, te toma con más seriedad, hablemoslo así. O sea, cualquier empresario, cuando vos le explicas eso, le dices, estoy platicando con una persona que realmente sabe lo que está haciendo. Y en ese momento creo que llevas un paso adelante de tus posibles competidores. ¿Ustedes han tenido esa experiencia a propósito de este año que cumple? Sí, claro que sí. Sí, mira, nosotros pues estamos, aparte del confort de estar acá, tenemos la imagen, la imagen que necesitas darle a tus clientes para tener la estabilidad que necesitas para la empresa. Le voy a pedir, por favor, Xochitl, para que nos des todos los detalles donde se pueden comunicar. Y no sé si podemos hablar tal vez del precio de la oficina virtual, que es que honestamente en el que estoy pensando ahorita, que desde la vez pasada que te entrevisté, ando con esa idea en mente. Entonces, ¿cuánto me puede costar el paquete más económico de la oficina virtual? ¿Y cuáles son las...? ¿Qué incluye más bien? En el paquete virtual, el más básico es el paquete Virtual Plus. Este paquete te cuesta 80 dólares al mes. Es bastante cómodo y práctico. Tienes el acceso a la dirección fiscal, que es lo que te pide la DGI. Tienes 12 horas de uso de un espacio de oficina. Este es un cubículo, pero tienes esas 12 horas disponibles también. Claro. Y además de eso, el servicio que incluye, que vos puedas recibir en recepción todas las llamadas que yo pueda referir. Esa es la otra cosa. En mi tarjeta de presentación yo puedo incluir, por ejemplo, mi oficina está ubicada en el tercer piso del edificio Pelas. Este es el teléfono convencional, la extensión tal. Mi correo es tal. Sí, así es. En este espacio, en este paquete virtual que te mencionaba, pues tienes disponible la dirección comercial y fiscal. Nosotros recibimos correspondencias y llamadas en las 8 horas hábiles del día, ¿verdad? Lo recibimos por medio del teléfono de Checking Office, pero hay paquetes que incluso están personalizados. Ya te damos un número telefónico, el cual va a ser contestado en nombre de tu empresa. Ah, excelente. Voy a ofrecerles, corregime si no es este el número. Este es para llamadas internacionales. A ver, el 2274-4880. 2274-44... Ah, es el 2274-4480. Así es. Ese es el teléfono donde se puede... ¿Alguna extensión aquí en el Checking Office o es directo? Directo, directo. Ahí pueden solicitar cualquier información complementaria. Así es. ¿Tienen una página web? Sí, www.checkingoffice.com.ni. Excelente. Bueno, está la información hecha. Nosotros estamos aquí desde el tercer piso del edificio Pelas en Checking Office. Este es muy tempranito. Aquí estamos con Consuelo para llevarles esta entrevista. Y estamos seguros que muchos empresarios van a estar interesados en solicitar mucha más información. Y recuerde, el estatus puede ser determinante para que usted tenga o no un negocio o haga o no un negocio. Gracias. Pasamos contigo, George. Adelante. Saludos. Adelante.